Efectivamente, 7, 8 y 9 de septiembre vamos a estar en Bariloche siendo anfitriones de esta reunión nacional de directores. Una reunión que es importantísima a los efectos del trabajo diario de cada registro porque se debaten temas de actualidad, temas jurídicos y temas técnicos. Se vota, se sacan conclusiones y esas son líneas que sirven para todos los registros del país con el objeto de tener una idea unificada de lo que es la actividad registral en toda la Argentina. Río Negro viene a la vanguardia de modificar su reglamentación y de adoptar nuevos criterios así que va a ser un momento donde vamos a exponer nuestros criterios a los efectos de consensuar con todo el país como estamos trabajando, que venimos muy bien. Siempre en función de mejorar los sistemas de atención y de todo tipo de trámites que se le brinda a la sociedad. Absolutamente esa es la idea principal, brindar un servicio más eficiente, más rápido y sobre todo con seguridad jurídica. Esto es lo que brinda el registro de la propiedad inmueble, seguridad jurídica, transparencia en los trámites y celeridad sobre todo. Eso es lo que buscamos con esta reunión y a lo largo de nuestro trabajo diario. Hoy estamos trabajando muy fuerte con toda la política de suelo, con los regímenes de afectación a vivienda, estamos con un proceso de acercar el registro a la gente, que eso también lo vamos a plantear en la reunión para mostrar un poco lo que está haciendo Río Negro en toda esta política que es muy interesante y muy novedosa a nivel nacional. Y bueno, unificando criterios es como el trabajo se hace más eficiente y más ágil y más seguro. Gracias. Gracias.